Con su venia diputado presidente propongo ante este congreso reforma del artículo 74 de la ley federal del trabajo con el objeto que los días de descanso otorgados motivo de la conmemoración del día 5 de febrero 21 de marzo y 20 de noviembre establecidos en el ordenamiento legal no se trasladen de manera automática cuando correspondan a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo a lunes siguiente con la finalidad de tener días de descanso continuo en virtud de que este acto le resta relevancia al valor histórico y al hecho acontecido en el pasado generando que las personas identifiquen las fechas de sucesos relevantes sólo por puentes de descanso otorgados Cabe hacer mención que se celebran en las fechas motivo por los cuales se otorgan los días de descanso El 5 de febrero se promulga nuestra constitución bajo la cual nos regimos El 21 de marzo se conmemora el natalicio de don Benito Juárez García quien aportó las reformas constitucionales entre ellas la más importante la separación de los bienes públicos y el clero y el 20 de noviembre en donde nada más ni nada menos se conmemora la revolución mexicana la cual representa una lucha en contra del orden establecido considerada como el acontecimiento político más importante en el siglo pasado Es momento de frenar esta práctica que se ha convertido en costumbres sin raíces de actos que van matando lentamente el interés por los hechos importantes de carácter histórico que forman parte de nuestro patrimonio cultural Me pregunto, ¿en qué momento se perdió el interés por involucrarnos en nuestra propia cultura? En los hechos del pasado que influyeron en lo que hoy es nuestro presente, mexicanas y mexicanos Les hago un llamado, despierten, valoren lo único que no nos pueden arrancar porque forma parte de nosotros, porque nos identifica, nos une y nos representa por el simple hecho de formar parte de nuestras raíces ya que estos sucesos relevantes, llamados efemérides, simbolizan nuestra patria quienes somos conformándonos nuestra cultura por lo que no debemos permitir que estas fechas célebres se identifiquen solo como días de descanso continuo menoscabando el valor del suceso relevante motivo por el cual se otorga este día de descanso En otro orden de ideas en la Gaceta existe inscrito un punto de acuerdo mediante el cual se solicita se instrumente la declaratoria de alerta de violencia de género para la Ciudad de México Dicha solicitud ya se realizó por parte de nuestro Instituto Político en la Ciudad representado por el licenciado Martí Batres El tema también se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y solicito a esta mesa y a este Congreso también a las comisiones correspondientes se le dé la celeridad y la importancia a este tema Es cuanto